Y una de las preguntas más importantes es, ¿qué hago frente a un procedimiento de acoso? Porque las estadísticas son claras, de cinco trabajadores, uno es acosado, valga la redundancia, y en la mayoría fueron mujeres, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué puede hacer una mujer en caso de Costa Rica para enfrentar una situación de acoso? Bueno, dependiendo de qué tipo de acoso estamos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de acoso sexual, Costa Rica sí tiene una ley específica, es una ley bastante robusta, una ley que data del 95, ¿verdad? No es algo nuevo. Y sí, todos los patronos obligatoriamente deberían tener un procedimiento para atender este tipo de denuncias. Si estamos hablando de acoso laboral, lamentablemente al día de hoy no hay una ley que lo regule. Igual se puede seguir un proceso de investigación interna, ¿verdad? Como parte del debido proceso normal, laboral, para llegar a una solución, pero no hay necesariamente una obligación de tener ese proceso paso a paso. Ok, recapitulando lo que dice la licenciada Amelia, entonces, no tenemos una ley, pero sí podemos tener un procedimiento en donde eventualmente una comisión va a determinar si se da un acoso o no, ¿cierto? Por parte de la empresa. Correcto, en la parte del acoso laboral no tenemos una ley que lo regule. En el caso del acoso sexual, hoy sí contamos con una ley que regula el procedimiento, incluso obligaciones de los patrones. Ok, entonces, ¿el acoso laboral lo que hay es un protocolo o es un reglamento o no hay nada? Lo único que hay, como que uno hable de normativa, está en el manual de procedimientos de inspección del Ministerio de Trabajo. O sea, si yo el día de hoy voy al Ministerio de Trabajo y digo, tengo una denuncia de acoso, bueno, sí, estoy siendo acosado en mi trabajo, el Ministerio de Trabajo a través de sus inspectores sí puede seguir un procedimiento, un protocolo. Y pregunta muy rápida, antes de que se me olvide, bueno, antes de decir cómo funciona ese procedimiento. ¿A mí me protege algún tipo de fuero? Porque muchas veces soy acosado por mi patrono o por mi patrona. Y no voy a denunciar a la mano que me da de comer, ¿cierto? Entonces, ahí es donde quiero resaltar. ¿Me aplica algún tipo de confidencialidad? Si don Mario me está acosando y es mi patrono y yo quiero ir a denunciarlo, ¿tengo algún fuero de protección? Sí, tal vez fuero en el sentido estricto de la palabra no, pero sí se reconoce en el artículo 12 del Código de Trabajo que un trabajador no puede sufrir represalias por presentar quejas sobre su patrono. Entonces, ese fuero, digamos, general sí te va a aplicar todo el tiempo.